Y he reiterado en el sentido de que cada quien responde por sus actos. Las instituciones no delinquen, no cometen irregularidades, sino que son personas. Entonces en ese aspecto, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, sentimos mucho lo que está viviendo y como con el legionario, obviamente, el expresidente de la república. Pero yo creo que no se puede juzgar una institución política, incluso ahí se van a hacer y se están haciendo mención de dirigentes del Partido Liberal, del Partido Libre, y tampoco entonces puede juzgarse a estas instituciones políticas en el país. O sea, cada quien debe responder por sus actos. Bueno, usted me está diciendo que hay personas dentro del Partido Nacional que se le están haciendo a un lado, entonces, se le están desmarcando al expresidente Juan Orlando Hernández. Sin ninguna duda, y esto solo demuestra a veces que la gente, o que los seres humanos somos mal agradecidos, honestamente, porque yo creo que nadie puede desconocer que mucha gente se hizo millonaria en los gobiernos del expresidente Hernández, y ahora lo que menos podrían hacer es mostrarle una solidaridad. Sin embargo, como le digo, uno debe de ser consecuente lo que hace con lo que dice. Uno siente mucho lo que está pasando, pero el partido va, y está vivo el Partido Nacional como tal. Nadie puede desconocer que esto afecta sin ninguna duda, pero vamos a salir adelante de esto.